Hola amigos, yo soy Viviana Serna y estoy haciendo este video porque quiero que vayan y busquen la última edición de la revista Jimena, estoy en portada, quiero que vayan y lean la entrevista que me hicieron, donde les comparto cosas de mi vida, de mi carrera, de lo que me gusta, en fin, busquen, siguen las redes sociales de la revista Jimena, cuéntenme qué tal les pareció la portada, la entrevista, todo y ya, les mando besos.